¡Gente! ¡Tiempo! ¡Gente! ¡Rímalo! ¡Gente! ¡Tiempo! ¿Clan, está listo, clan? ¡Yeeeeee! ¡Tiempo! ¡Puu! ¡Puu! ya 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 manos arriba este no es un rapero vos no sos un rapero es verdad eso extraño mi dientes чуть más que todo mi cuerpo o cero te vas a matar bro esto finso hay un vikingo. Lo aniquilaste, vikingo. En esta batalla King Kong mata al oso de pan bimbo. Me pongo violento. Vos estás durmiendo el tiempo. Ya están los que rapim no van y el de Ike al N.I. de Medicare le roba. Nadie lo va a entender. A vos te falta demasiado para ganarme. Este círculo grande compadre. Tan gigante como el ano de tu madre. Hacés gestos. Vos te estás enfureciendo. Hay una gran diferencia. ¡Tiempo! ¡Arriba, gente! Este nunca se despierta. Estos caretas van a estar alertas. Yo pasé hasta la Red Bull como toda la vida. A este la mamá lo dejó ya en la puerta. Y estás caliente. Decime qué se siente. Que pase el siguiente. Está aniquilada. Soy la guerra contra esta Red Bull arreglada. No me gritan nada. Estos giles contra mí nunca se comparan. ¿Sabes por qué, chabón? Vas a caer al suelo, pero un segundo antes te arranco el corazón. Este se enloquece. pasar esta batalla no lo merece. Yo soy hip hop en carne propia al boludece. Soy el tiburón blanco comiendo peces. 10 segundos. Levantan la mano. Toquen el cielo. Toquen su ano. Yo les aseguro que le gano. Todos acá. Menos este son mis hermanos. Ritmo de un modo enorme. Saben que represento. Que yo me corresponde. No sé lo que me dice. Yo no me cambio el nombre. Es un tiburón blanco porque es un comehombre. Como el rap que se conecta de manera perfecta. Saben que viene rapeando en la recta. Vengo con el flow. Yo soy intocable. En pleno 2015. Hablando de las madres. Dice que está arreglado. Yo vengo con un flow y ya estoy acostumbrado. Este tipo dice. La gente no grita nada. ¿Y qué te va a gritar, guacho, si sos la cagada? Rapeas como los gentes. Ey, cuá, ey, 47. Cuando vienes saben que te da una paliza que no te vas a olvidar. No seguís la pista y mucho menos sabés de rap. Yo vengo con flow extremo. Cuando vengo con rima saben que he rapeado. Yo soy extremo. Y hasta el rapper lo quemo. Saben que rimo con onda. No vemos grancho. Me voy a la otra ronda. Ok. A ver conmigo. A la cuenta de uno. Dos. Tres. ¡Dangeluz! Ok. Muchas gracias, hermano. Un fuerte aplauso para Clam. ¡Bien! 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 ¡Bien!